Hola amiguitos, hoy hablaremos del domingo 13 de septiembre de la palabra de Dios, con el tema el perdón. Todo comienza un día en la escuela de Pedrito. Hola Tomasito, ¿qué haces? ¿Dónde está mi guía? ¿Me puedes prestar un borrador? Claro, tómalo. Más tarde, se acercó Pedrito a Juanito. Hola Juanito, ¿puedes prestarme tus colores? Claro, solo que cuídalos mucho. Mis papás me piden conservarlos. Claro. Casi al finalizar las clases, Pedrito se dio cuenta que después del receso ya no tenía completos los colores. Juanito, toma tus colores, solo que no están completos. Alguien los tomó. ¿Podrás perdonarme? ¿Cómo? No es posible. Pero tú eres mi amigo, no te preocupes. Ya casi al salir del salón, con pena y con temor, se acercó Tomasito y le dijo a Pedrito. Pedrito, estoy preocupado, pues no sé dónde dejé tu borrador y no tengo dinero para pagártelo. Por eso no quería prestarte nada, porque todo lo pierdes. Yo sé que eres mi amigo y me entenderás. Pedrito, yo te dije que te perdonaba. No tienes que ser así con Tomasito. Debes perdonarlo como yo te perdoné a ti. Amiguitos, debemos aprender a perdonar siempre. A no guardar ningún sentimiento malo en contra de nadie. Jesús nos invita a aprender a perdonar.